¡Buenos días! El 12 de diciembre, lunes, y hoy empiezan mis vacaciones. Mis vacaciones de una semana, pero mis vacaciones. Me pita el coche. Tengo que llevarla a mecánico. Y si no me voy a quedar tirada un día por ahí. Como escucháis, ahí van las dos. Pues hoy nos hemos levantado tarde, porque me he quedado dormida. Y la Leire también. La Leire también. Pero bueno, me he quedado dormida un poco así, lo confieso, un poco... Porque quería quedarme dormida otra vez. Estaba muy cansada. Y como sabía que las niñas también estaban cansadas de todo el fin de semana, digo, venga, va. Digo, hoy vamos a hacer un poquito de campana por la mañana. Por la tarde, no. Porque ahora además son las 10 y 20. Y vamos a ir... Voy a ir un momento a ver si hay pediatra de guardia, porque la Olivia tiene muchísimas dos. Y Jordi sí que me trajo un jarabe. El viernes que él fue a trabajar, le dije, vas a ir por la farmacia y le compras a la Olivia un jarabe. Digo, le dices que es para una niña pequeña, de dos años. Y que es de... Esto seca. Lo que pasa es que se lo he estado dando, pero ahora lo que tiene es dos mocosas. Tiene una de mocos y está soltando unos mocos verdes. Yo no sé si es el jarabe este que le estoy dando, que le está saliendo todo para arriba. O no. Entonces voy a mirar, que mire el jarabe que le estoy dando. Pues si se lo tengo que cambiar, le sigo dando el mismo. Y que mire el pecho y eso, porque no está de más que la mire. Esta es nuestra aventura de hoy. Ir al médico. Y yo también estoy pachucha, eh. Estoy constipada. Tengo tos también. Tengo que ir a pedir hora para el dentista de aquí, de la Seguridad Social. Porque tengo la muela esta de aquí, que me está matando, tío. Pero no es que la tenga picada ni nada. O sea, que yo estoy apenada de las dos muelas del juicio de abajo. Me las quitaron. Pero las dos de arriba no. Y las tengo fuera las dos. Lo que pasa es que hay la de la izquierda, que yo no sé si está como empezando a salir, está saliendo mucho más. Y me duele muchísimo cuando, por ejemplo, cierro la boca. Es como si ahora no me encajara bien la mandíbula. Y por la noche yo debo dormir muy, con los dientes así cerrados, de los nervios, no sé. Y, fuah, es que no puedo dormir. No puedo dormir. Y voy a ver si me la pueden quitar. Porque por Seguridad Social sé que quitan muelas y es hasta afuera. O sea, no se tiene ni que operar. Entonces, quitarla y listo. Así que voy a ver si me dan hora y me la quitan. Ahora que estoy de vacaciones, voy a aprovechar para hacer cosas. Vale. Pues he ido al médico con la Olivia. Eran las diez y media, más o menos. Y no había pediatra. No me ha extrañado. Porque así va la Seguridad Social en España. Estaba el médico en dos pueblos más para allá. Y a las once venía. Entonces me ha dado hora a las doce. Porque me ha dicho, si te quieres esperar, pero hay mucha cola. Digo, pues me voy y luego vuelvo. Porque aguanta todas las niñas allí sentadas. Y ahora son las doce menos veinte. Y voy a ver si... Sí, hay un tobogán ahí. Y voy a ver si ahora ya... Me cogen pronto. No me cogen a las doce en punto. Me cogen un poquito antes. Porque la Olivia tampoco va a aguantar mucho. O sea que... Vamos a ver. ¿Qué le dice el médico? Ya sé que hoy estoy saliendo todo el día en el coche. Pero es que llevo todo el día en el coche. A ver. Que no atropella a nadie. Porque no sé cuándo he grabado por última vez. Bueno, que iba al médico con la Olivia. ¿Puede ser? A ver, señor. Pues sí, hemos sido al médico con la Olivia. Me ha dicho que le siga dando el jarabe que él le estaba dando. Que no tiene nada en el pecho. Que es todo de arriba, los mocos. Y después de dejar a Leire en el coche. Pues... He ido... A... Al dentista. No me ha quitado la muela. Aunque he insistido, no me la ha quitado. Porque me han mandado un tratamiento. Con antibiótico. Y con un enjuague. Y una pasta de dientes especial. Que me tengo que poner durante dos semanas. Y luego... Tengo que ir. Y me hará como una limpieza... Especial. No sé. Diferente. Y luego me quitarán las muelas. Me tiene que quitar las dos. Porque me ha hecho una radiografía. Y me ha dicho que me quitará las dos. Las dos del juicio que tengo en la parte de arriba. La verdad... Que no quiero. Pero tengo que hacerlo. Porque la boca es una cosa... Que no hay que dejarse. Porque... Eh, Jordi. El Jordi está fatal con la boca por ir dejando, ir dejando. Y ya le he dicho que este año... Aunque sea poco a poco. Pero que se la arregle, tío. Poco a poco. No hay que hacerlo todo de golpe. Que además a mí me lo va a hacer en dos partes. Porque me ha dicho que en una no se puede. Porque para la boca es muy duro. Entonces me la dan dos veces. Las cosas poquito a poco se pueden ir haciendo. Así que es verdad que... El tema del dentista pues da miedo. Y además sabes que te va a sacar un pastón. Porque ir al dentista es caro. Es muy caro. Es muy caro, sí. Por ahí anda la Leire. Y ahora, ¿dónde vamos? Al inglés. Ahora vamos al inglés. Que la Leire tiene inglés. Que antes hemos ido... Hoy ha empezado Leire en la óptica. A hacer los ejercicios que debe hacer con la vista. Porque no sé si lo he comentado en algún blog o no. Que Leire tiene un problema en los ojos. Que le hicieron una revisión en el colegio. Y le salió la motricidad ocular fina. Mal. Entonces la llevé a la óptica y tal. A una que hay aquí al lado de casa. Donde le miran más profundamente lo que hay. Y bueno, ha empezado a hacer unos ejercicios. Tres cuartos de hora todos los lunes. A ver si podemos corregirle esa vista vaga que tiene. Y hoy le ha ido el primer día y le ha gustado mucho, ¿verdad? Y ahora son las seis menos cinco. Y a las seis. Y cuarto tiene el inglés. Y ahora son las seis menos cinco. El cuerpo serrano. Este es el ritmo que tiene hasta la hora de la noche. Se está viendo en el espejo. Y como en todos los vídeos, y yo con estos pelos. Dile, hoy no dormimos en casa. Porque hoy Jordi no ha podido venir. Y nos hemos quedado con mi madre. Porque ella está sola en casa. Y así ya cuando me viene Jordi me quedo yo con ella. Digo, para estar sola yo en mi casa y ella sola a la suya. Dormimos todas juntas, ¿verdad? Y la Olivia y yo dormimos aquí. En estas dos camas. Y la lady duerme con mi madre. Estoy emocionada. ¿Estás cansada? Sí, ya lo veo, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Hala! ¡Hala! Voy a cerrar aquí el vídeo de hoy. Porque ya el día... Hoy ha sido un día muy... Corre, 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 corre. ¡Adiós! ¡Adiós! Dile, Olivia, si os ha gustado el vídeo, darle un like. ¿Un like? Suscribiros al canal que está aquí abajo. Sí, ah. Suscribiros al canal que está aquí abajo. Y adiós. Adiós. Ya sé que hoy estoy saliendo todo el día en el coche. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.